¿Qué es la presoterapia? ¿Cuándo la utilizamos y qué beneficios nos puede generar? Bueno, vamos a ver que la presoterapia es un tipo de técnica que vamos a emplear cuando necesitemos hacer un drenaje linfático. Esto sería en el caso de tener alguna patología en la cual acumulemos líquido, tengamos un edema, vamos a emplear este tipo de terapia que consiste en emplear una máquina, que es esta máquina de presoterapia, en la cual nos pondríamos un traje que tiene función neumática, pues eso quiere decir que ese traje se va a hinchar por diferentes partes, cambiando las presiones, y entonces de esa manera nos va a estimular, haciendo presión en nuestro cuerpo, pues nos va a estimular los ganglios linfáticos para que se consiga un drenaje de todo ese líquido acumulado. Normalmente se suele utilizar también como complemento con las técnicas de drenaje linfático manual que tienen el mismo objetivo, el recoger todo ese líquido que se acumula para que se reparta bien por todo el cuerpo y pues es una técnica que la vamos a tener que emplear durante unos 30 minutos o 45 minutos para que sea efectiva. Entonces, ¿en qué tipo de patologías utilizaríamos esta presoterapia? Pues como hemos comentado en edemas, en linfedemas y por ejemplo también en celulitis. ¿Qué contraindicaciones nos encontramos? Pues sobre todo la de trombosis venosa profunda, porque claro, al aumentar tanto esta circulación, si tenemos trombosis, pues podemos desprender un trombo y que luego se vaya a una zona que la que vaya a ser peligrosa y entonces hagamos un tromboembolismo, ¿vale? Pero bueno, también se haría contraindicado emplear estas técnicas de drenaje linfático y de presoterapia si tuviéramos, por ejemplo, un proceso oncológico activo, ¿no? Pues por los mismos motivos de que al aumentar tanto la circulación podríamos hacer que se diseminase el cáncer, ¿vale? Entonces ahora simplemente vamos a ver una imagen pues de lo que sería esta máquina de presoterapia, ¿vale? En la que vemos a una terapeuta que está poniendo el traje neumático, ¿vale? Que como vemos pues nos coge todo el cuerpo, ¿vale? Tiene, no se aprecia bien, pero bueno, tiene como la forma de las piernas, ¿vale? Hasta aquí y luego también tenemos trajes que también cogerían el miembro superior, pero en este caso lo estamos poniendo el miembro inferior. Y entonces esto se conecta con unos tubos, ¿vale? A una máquina que lo que va a hacer es ir insuflando aire, cambiando las presiones para que tengamos ese efecto de drenaje a nivel de donde tengamos puesto el traje. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.